Todos los descubrimientos de Pompeya les acompaña una tragedia. Este es el esqueleto de un hombre de unos 30 años que murió aprestado por una gran piedra cuando trataba de ponerse a salvo. Según los antropólogos, su lesión en la tibia que dificultaba su caminar no le impidió correr por el callejón de los balcones y sortear la primera lluvia de rocas, cenizas y fuego que arrojaba el volcán en medio de la oscuridad. Lo que debió suceder es que se giró hacia el Vesubio al notar que la lava lo atrapaba. Los antropólogos creen que murió en la esquina del callejón de bodas de plata, una zona más abierta donde lo engulló el flujo piroplástico. Una avalancha de gas caliente y escombros, después una enorme piedra, quizás la jamba de una puerta, arrojada violentamente por el volcán, le partió el pecho y lo decapitó. El esqueleto está en condiciones relativamente buenas. Investigamos si las fracturas provienen de la explosión piroclástica o del colapso de un edificio. Las últimas excavaciones se han localizado tres edificios con grandes balcones, ánforas de vino y mosaicos. También los esqueletos de un caballo engalanado y el de un niño que trató de esconderse del fuego y la ceniza. Descubrimientos que nos desvelan cómo vivía la gente de esta ciudad antes de morir sepultada por un mar de lava. ¡Gracias!